La verdad es que es un partido muy importante para nosotros, prácticamente quedan dos finales, esta es la primera y bueno, vamos a ver si somos capaces de conseguir una victoria que será muy importante para seguir teniendo opciones el día que vayamos a Llegostera pero lo importante es el partido de Reus y que jugamos una final que hay que ganarla sí o sí ¿Cómo llegáis al partido? ¿Hay nervios? Bueno, en un principio, vamos a ver, los nervios siempre los tienes ahí, es normal que el equipo esté un poquito preocupado porque hay que sacar los tres puntos sí o sí, pero creo que eso pasa en todas las plantillas, en filiales y en otro tipo de equipos a día de hoy todos nos estamos jugando mucho, los seis o siete equipos que estamos ahí nos estamos jugando mucho y bueno, supongo que todos tendrán esos nervios sí que es cierto que otros equipos tienen más presión que nosotros porque tienen más obligación de estar entre los cuatro primeros que nosotros pero nosotros durante la temporada, pues bueno, lo habéis visto todos, que siempre hemos querido estar y vamos a ver si conseguimos estar entre los cuatro primeros ¿Tenéis alguna baja en el último grado? No, en un principio los tengo todos Bueno, Samu mañana me tienen que decir, pero es la única baja posible que pueda tener ¿Por lesión? Por lesión, sí Habría que conseguir los seis, si no, no están metidos Hay muchos equipos y está clarísimo que tenemos que ganar los seis Si no consiguieramos victoria, yo creo que las posibilidades ya serían escasas Yo creo que sí, yo creo que si ganáramos los seis, alguno tiene que pinchar y nosotros, pues bueno, somos un equipo que a día de hoy tiene muchas opciones y bueno, lo cierto es que bueno, tenemos dos partidos complicados Primero el de mañana y luego el de Yagostera Que ellos allí, pues se van a tener que jugar sí o sí algo Se pueden jugar el quedar primeros o el playoff ¿Domingo a las 12? ¿Al fin ha habido contentos también cuando jugáis aquí? Sí, nosotros muy contentos No nos ha ido mal jugar aquí Es un campo grande, es un campo donde ilusiona jugar Por lo tanto, el Día Ciborra también nos va bastante bien Nos ha ido bien durante todos los años Sabéis que no hemos perdido ningún partido en casa Y bueno, el Martínez Valero es un partido Jugar en el Martínez Valero, pues siempre es una motivación Aunque para el rival también lo es Eso es cierto Pero bueno, nosotros nos jugamos mucho más que el Reus Y si queremos estar ahí, pues solo vale ganar ¿Y tal la pega de esta semana en el Martínez Valero? ¿Vais a arrastrar a gente a público? Bueno, a mí me gustaría tener el apoyo de la afición Creo que es muy importante que sepan lo que nos estamos jugando Y que necesitamos ganar al Reus para poder jugar una promoción Por lo tanto, yo pido el apoyo de la afición Para mí yo creo que sería muy importante Pues que, bueno, yo sé que no va a haber un lleno Ni va a haber absolutamente nada de eso Pero que mínimo que 2.000, 3.000, 4.000 personas Creo que nos vendrían muy bien, ¿no? Sé que va a ser difícil Pero ojalá tuviésemos un ambiente de fútbol bueno Y bueno, y podamos tener ese apoyo Que siempre le gusta al futbolista a la hora de jugar ¿Qué supondría para el club? Es que hay mucho juego que juega en el partido del domingo ¿Qué supondría para el club, para la afición, a la ciudad Y las felicidades? Hombre, yo creo que si el primer equipo se mantiene en primera Que superemos todos que sí Para el club tener un equipo en segunda Pues yo creo que sería muy importante, ¿no? No cabe ninguna duda Que tendrías que hacer un presupuesto un poquito más alto Pero tendrías que hacer una plantilla mucho más competitiva Y con jugadores que podrían llegar al primer equipo mucho más fácil, ¿no? No cabe ninguna duda que se compite mucho más en segunda A Es otro fútbol que en segunda B ¿Tiene un poco más de ganas, si sabe, al Reú? Por el gol en el empate como llegó en la vida Además, no es cierto Sí que es cierto que fue un gol que nos dio mucha rabia Pero fue un fallo nuestro No cabe ninguna duda que al Reú no se le puede reprochar nada Ellos siguieron la jugada Hicieron lo que tenían que hacer Yo veo más fallo nuestro De no estar concentrado De no estar metido en el partido De, bueno, de relajarte en cierto momento Y el árbitro que falló en ese momento, ¿no? Pero, ya te digo, el Reú hizo lo que tenía que hacer Yo hubiese hecho lo mismo Por lo tanto, en ese aspecto No... Sí que tenemos un poquito de rabia Por la forma que marcaron el gol Pero hicieron los deberes que tenían que hacer ¿Y este Reú no fue algo más que hacer? Bueno, eso no lo sé ¿Para qué te voy a engañar? Yo supongo que ellos querrán venir aquí a ganar Porque todos los partidos hay que competirlos Y luego, pues bueno Si tienen algún extra, no te puedo decir